Y hay grandes expectativas entre la población de Apopa tras este despliegue. Uno de nuestros equipos recorrió el municipio para constatar la situación. Al llegar a Apopa y ver las personas transitar sobre las calles, trabajar en sus negocios y permanecer en las plazas no genera un ambiente de inseguridad. Sin embargo, al conversar con algunos ciudadanos, el panorama cambia. Ellos por miedo prefieren ocultar su identidad, pero confirman que las cosas en el municipio no andan bien. Uno lo que tiene que hacer es ver, oír y callar, porque nosotros no podemos meterlo así. O sea que uno va, uno así no puede estar platicando con un policía porque ya lo están lenteando ahí, qué está haciendo, qué está diciendo. Recuerde que uno hay que, yo tengo hijos, tengo mis hijos y no puedo arriesgarme. Pucha, veníamos a las fiestas y jalábamos cañas de noche. Había una tranquilidad bien bonita en Apopa. Hoy sí, créanme que caminamos con miedo. Entre algunas colonias de Apopa, consideradas con una alta presencia de grupos de pandillas, está Valle Verde, Popotlán y Valle del Sol. Zonas que en los últimos días se ha incrementado la presencia policial a raíz de las amenazas hechas a empleados de la comuna. Ahora existe cierto positivismo ante la llegada de un nuevo refuerzo de seguridad. A veces uno quiere trabajar y vive aterrizado con esta situación. Si esto se da, pues que la tranquilidad vuelva a la ciudad, magnífico. Yo para mí encantado, créanme lo que lo hacemos con el fin de que todos trabajemos en paz y vivamos tranquilos. Aquí algunos incluso expresan sus propuestas para mejorar la situación que se vive en ese municipio. Que está en el ojo del huracán por los escándalos en los que se han visto involucrados algunos funcionarios de la localidad. Tiene que ser permanente o establecer algún puesto militar aquí para que esto no suceda así. Entonces yo considero que está bien, está bien que tomen las medidas, pero sería que siguiera en práctica todo. O sea, que no solo en el momento, no que fuera siempre. El clamor de los apopenses es que las medidas implementadas por el gobierno sean efectivas para vivir tranquilamente. Sin embargo, para que esto ocurra, al parecer se tendrá que trabajar aún más. De fuentes de la comuna se ha conocido que las amenazas a los trabajadores de la alcaldía se mantienen, pese a que las autoridades están apoyando a algunas dependencias brindándoles seguridad. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.